...el Rey, a la Corona y a lo que es, en fin, el máximo garante de la unidad nacional. Que la estrategia de este gobierno socialcomunista es intentar acabar con la monarquía es evidente. Que los resultados les están avalando es todo lo contrario. Porque gracias a Podemos yo creo que están siendo una fábrica de monárquicos como no se había visto nunca. Por una sencilla razón, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene un sentimiento monárquico, a lo mejor puede considerar incluso que en el siglo XXI que la jefatura de Estado sería mejor que fuera por elección y no por vinculación a una familia de forma hereditaria, etcétera, etcétera, o que la monarquía es una cosa un poco antigua. Pero hay mucha gente que lo tiene muy claro y dice, vamos a ver, ¿yo a quién quiero el jefe de Estado? ¿A Felipe VI, que es una persona formada que tiene carreras, estudios, formación militar, estudios internacionales, etcétera? ¿O al señor del Moño como presidente de la República, como jefe de Estado? Bueno, es que no hay color y no porque Felipe VI sea rey o no sea rey o sea plebeyo o no sea plebeyo, que no tiene que ver con eso. Es que don Felipe estudió licenciado en Derecho, sin más no reconozco, por la Universidad Autónoma, máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, formación en los tres ejércitos, tierra armada y ejército del aire. Quiero recordar también que es piloto de helicópteros, habla a la perfección cuatro idiomas. Entonces ese es el currículum en síntesis, el conocimiento que tiene su majestad C. Felipe VI esto de lo que es la sociedad española, los diferentes sectores, el mundo de la empresa, el mundo sindical, de todos los sectores de la sociedad española, es milimetrado, que no me salía la palabra. Con lo cual, una persona de esa preparación, con esa capacidad, con ese conocimiento, cuando tuvimos la pandemia, la corona estuvo haciendo llamadas y estuvo haciendo gestiones incluso para que España pudiera conseguir material que por el desabastecimiento de los mercados no podíamos conseguir como respiradores, como mascarillas, etcétera, etcétera. Y ahí se ve la valía y el prestigio de nuestra corona, y en eso y en muchas otras cosas más. Entonces, hay mucha gente que eso lo ve claro, y dice, yo no seré monárquico, pero es que entre el del moño y don Felipe VI, pues hombre, me quedo lógicamente con don Felipe VI, porque me da tranquilidad, certeza, certidumbre, preparación, formación y valía, y que aporta algo muy útil.